Hola, un gusto que estés aquí y pues cada vez conocemos un poco más de nuestras fresas y poco a poco seguimos recorriendo este camino para convertirnos en expertos. Y en el vídeo anterior hablamos de tres cosas importantes. Uno, los tipos de organismos que atacan a nuestras plantas. Dos, muy someramente mencionamos que hay varios tipos de controles. Y tres, que siempre es mejor prevenir que lamentar. Y justo como dijimos, empezaremos a ver el control preventivo. Independientemente de cómo estén clasificados los tipos de control, que si el control biológico, químico, físico, cultural y hasta legal, este específicamente se refiere a toda la cuestión reglamentaria para la movilización de plantas o vegetales o material vegetativo. No vayan a creer que vamos a demandar a un insecto, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esta clasificación, creo que básicamente hay dos grandes renglones donde caben absolutamente todos los controles. Es decir, el control preventivo y el control curativo. O podemos verlo como qué acciones puedo tomar antes de que se instale una plaga o enfermedad y qué acciones se pueden tomar después de que efectivamente ya hemos detectado que nuestra planta está siendo atacada. Y claro, ya después dentro de estos dos tipos de controles pueden caber todos los demás. En el control preventivo encontramos todas las prácticas culturales de manejo, como por ejemplo usar guantes o desinfectar nuestros instrumentos de corte cuando cosechamos o cuando hacemos una poda para que nosotros mismos no vayamos a dispersar una enfermedad. ¿Sí? Que nosotros vayamos a hacer este medio de contagio, ¿no? Imagínense, de repente hay una planta enferma y nosotros la podamos y luego nos pasamos a otra sin antes haber desinfectado nuestra herramienta de corte y así nos vamos una tras otra y bueno, podemos infectar a muchas. Otro control preventivo es justamente recabar información para que si se presenta el caso ya tengamos al menos esbozado un plan de acción. Les platico un poco. De repente observo que a mi planta le están saliendo manchas y entre que identifico si es un hongo o una bacteria y entre que investigo qué tipo de producto le puedo aplicar y entre que esto y lo otro, pues el tiempo sigue pasando y la planta se sigue deteriorando. Pero si ya estoy prevenido y sé específicamente qué hacer, el problema lo podré corregir de una manera más oportuna y mejor aún, si antes de esto sé qué hacer para que no suceda, pues no me veré frente a este problema, ¿no? Estos son ejemplos del control preventivo que claro, vamos a abordar más puntualmente. Y por el otro lado, el control curativo, pues es justamente cuando ya veo que ahí están instalados los insectos o mi planta está enferma y entonces decido tomar alguna acción y claro, por ejemplo, para deshacerme de una población de insectos, pues puedo poner trampas y de estas pues también hay muchas, están las trampas pegajosas o las trampas de luz o las trampas que se hacen con feromonas. Este sería un control físico o para acabar con estos insectos también podría aplicar un insecticida y de estos hay uff, ¿no? Están las hipermetrinas, deltametrinas, avamectinas, están otros como el malatión, el monocrotofos, los dimetoatos, los neonicotinoides, un montón, unos más agresivos y otros menos, pero pues este sería un control químico. Y para acabar con estos insectos también podría utilizar algunos organismos antagónicos como el bacillus turigensis o como la bauberia baciana o como un ácaro que ataca a la araña roja, que es el fitoseilus, y este pues sería un control biológico. Así que como nos damos cuenta, una plaga o una enfermedad se puede atacar con diferentes métodos, pero recuerden, lo importante de cualquier control radica en que no sea agresivo para nosotros, ni para nuestra planta, que sea eficiente con el bolsillo y eficaz contra la plaga o enfermedad y que tenga un mínimo o ningún impacto ambiental. Y de verdad que este tema de los controles pues es muy, pero muy, muy extenso y todavía faltaría por analizar la particularidad de cada cultivo. Es decir, de repente alguien nos pregunta cuál es el mejor insecticida, y hay algunos muy buenos, de bajo impacto ambiental, pero resulta que la presentación mínima es de un kilo, y este kilo tiene un costo de entre 2 a 2.300, 2.500 pesos, y esta persona sólo tiene 20 plantas. Así que, aunque sea muy bueno, específicamente para esta persona pues no va a ser el mejor control. Y para esta persona que tiene 20 plantas, pues sería más recomendable en todo caso un insecticida casero, a base de tabaco, de café, de romero, de orégano. Pero por el contrario, si es alguien que tiene 5.000 metros cuadrados, una hectárea, dos o tres, realmente sería antieconómico sugerirle un insecticida casero. Así, vemos que realmente el control de plagas y enfermedades varía mucho, dependiendo de las condiciones particulares de cada cultivo y de cada cultivador. Pero bueno, creo que con esto queda bastante claro esto de los tipos de control, ¿no? Del control curativo y del control preventivo. Así que, empezaremos a desmenuzar y analizar esto del control preventivo. Y yendo directamente a cada tipo de organismo, iniciaremos de lo más sencillo y terminaremos con lo más complejo. Así que, empezaremos a hablar del control preventivo de organismos vegetales. Dentro de este reino vegetal, los organismos que detrimentan a nuestras plantas y a su potencial productivo, pues ya lo habíamos dicho, son las algas y las malas hierbas. Aunque cabe mencionar que si cultivamos en hidroponía con un sustrato controlado, pues no vamos a tener problemas con las malas hierbas. Precisamente esa es una de las ventajas de los cultivos hidropónicos, no vamos a ver que aparezcan plantas que nosotros no hemos sembrado. Aunque sí es relativamente frecuente ver problemas con las algas. Aunque si cultivamos en tierra, pues ahí la cuestión es inversa. No tenemos problemas con las algas, pero sí muchas veces, pues nos enfrentamos al problema de las malas hierbas. Pero de cualquier manera, abordaremos ambas. Y dentro de los cientos de especies de algas que hay en nuestro planeta, que pues les comento, hay cerca de 27.000 especies registradas, están las unicelulares y las pluricelulares. Y sin entrar en detalles, están las algas verdes, rojas y pardas. Y aunque parece difícil de creer, ellas son las responsables del mayor aporte de oxígeno en nuestro planeta. Y además, captan cerca del 40% del CO2 emitido por los humanos. Y al hacerlo, evitan que el planeta se caliente, cosa que se agradece. Pero bueno, en nuestros cultivos, pues no. No es recomendable tener algas. De hecho, las que se instalan en nuestros cultivos hidropónicos son unicelulares. Y por lo regular son verdes y en algunos casos rojas. Y rápidamente forman grandes colonias. Y empezamos a ver efectivamente que nuestra agua cambia de color. Y se forman estas natas viscosas y de mal olor. Y cuando empiezan a proliferar, van a competir por los nutrientes, el oxígeno y la luz. Realmente parecería una competencia desigual cuando observamos el tamaño de una planta y el tamaño de una alga. Sin embargo, cuando comparamos su capacidad de reproducción, pues la cosa ya no se ve tan desigual. De hecho, unas pocas algas no afectarán a nuestra planta. Pero cuando se disparan las poblaciones, pues claro, que crean problemas. Y no tanto las algas como tales, sino que cuando empiezan a morir y degradarse, expelen sustancias tóxicas para nuestra planta. Además también, cuando hay grandes poblaciones, se incrustan en la raíz de nuestra planta. Lo que va a impedir que las raíces absorban correctamente sus nutrientes y también le pueden causar hipoxia. Es decir, falta de oxígeno en la raíz. Y esto la detrimenta de manera rápida, dado que la raíz empieza a morir. Así que para evitar que las algas se propaguen, un factor importante es el control de la luz. En la medida de lo posible, mantener en recipientes oscuros nuestra solución nutritiva es una buena práctica. Y en nuestros contenedores, pues también, ¿no? Evitar que penetre la luz. Si no tenemos un sistema de desinfección, como por ejemplo con luz UV o un ozonificador, y cuidado con este, ¿eh? Porque hay que dejar que repose el agua, dado que el ozono es muy oxidante y le puede caer mal a nuestra planta. En lo particular, estos sistemas no son de mi elección. Pero bueno, si no tenemos estos tipos de sistemas, siempre va a haber algas en nuestra agua. La cuestión es que más que eliminarlas, es controlarlas y mantenerlas en un umbral que no le hagan daño a nuestra planta. Seguro alguien pensará en utilizar una alguicida, pero también hay que tener cuidado porque, pues estos alguicidas pueden dañar a nuestra planta. E insisto, unas cuantas algas no dañarán a nuestra planta, pero cuidado con las altas poblaciones. Así que efectivamente, las podemos controlar evitando el paso de la luz. Y otra manera es tener una buena oxigenación en nuestro sistema. Si bien las algas expelen oxígeno, también necesitan oxígeno. Pero una gran cantidad de este terminará oxidándolas. Por eso, en las aguas corrientes, donde hay mayor cantidad de oxígeno y movimiento, no se desarrollan. Y seguro también alguien preguntará cuánto es una buena cantidad de oxígeno, o qué es una buena oxigenación. Y esto es un parámetro realmente difícil de medir y controlar exactamente. Pero una buena cantidad de oxígeno oscila entre 4 a 6 miligramos por litro de agua. Sí, de hecho, esta es la cantidad de oxígeno para una agua potable. Y como en todo, hay mucho desarrollo sobre el tema. Pero de manera práctica, digamos que cuando el agua tiene una caída de más de 8 centímetros, es suficiente para que tenga una oxigenación adecuada. Algunos lo miden en flujo por tiempo, pero si no hay un medio específico para mezclar oxígeno, como cuando tenemos una caída, este parámetro de flujo por tiempo puede variar. Así que quedémonos con estas dos maneras eficaces y baratas para controlar algas. Lo que es el control de la luz y el control del oxígeno. Y si estamos cultivando en algún sustrato y aparecen algas en la superficie, esto nos está indicando justamente que hay mucha humedad. Es decir, nuestro riego está un poco sobrado. Pero si quitamos esta capa de sustrato, nos damos cuenta que no hay algas, porque efectivamente la capa superior evita que la luz penetre a las capas inferiores. Y esta cantidad de algas que se forman en la superficie no afectará a nuestra planta, dado que estas algas no van a llegar a la raíz. Sin embargo, si por estética en nuestro cultivo de plano no queremos tenerlas, siguiendo un poco la idea del acolchado, que es controlar la luz cubriendo a nuestro sustrato, pues con ello vamos a evitar la aparición de algas. Así que si sembramos en sustrato, pues ya lo dijimos. Para evitar la aparición de algas tenemos estas dos opciones. Controlar el riego o poner un plástico negro tipo acolchado. Y ahora, hablando de las malezas o malas hierbas, pues también es otro gran tema. De hecho, en los cultivos en tierra, pues es un gran reto el controlarlas, ¿no? Siempre es un tema que nos ha traído de cabeza y que seguramente nos seguirá trayendo de cabeza. Pero para pequeñas áreas, pues arrancando una a una, ¿no? Cuando salen y de paso, pues así evitamos que también echen semillas. Pero evidentemente, en tanto es más grande nuestra extensión, pues el control se torna más complicado. Y como mencionamos, en los cultivos hidropónicos, con sustratos controlados, ¿sí? Que es decir, que no traen nada, pues difícilmente nacerán malas hierbas. Sin embargo, ya sea por efecto de las corrientes de aire, o porque nosotros mismos podemos llevar alguna semillita, o en fin, no sabemos realmente cómo lo logran, pero podemos llegar a tener unas que otras malas hierbas. Claro que no es lo mismo controlar una mala hierba que controlar cientos, ¿no? De hecho, eso ya lo habíamos visto un poco cuando vimos lo que es una plaga, que es una gran población. Y con esto de las malas hierbas, decíamos en nuestros cultivos en hidroponía, es difícil. Y definitivamente, en cuanto salen, pues hay que controlarlas, hay que arrancarlas, porque si les damos oportunidad, pues son invasivas. Dos, tres meses que dejemos una plantita de estas, y puede convertirse en un verdadero problema. Y recuerden, una mala hierba no es una plaga, pero miles de ellas, pues sí. Y por definición, una mala hierba es una planta indeseable, que crece de manera silvestre, es decir, que nadie ha sembrado en una área de cultivo. De hecho, hay algunas plantas que tienen algún valor, pero son consideradas malas hierbas, porque, pues no es lo que estamos esperando. Es decir, si siembro fresas y encuentro una verdolaga, pues no, no estoy esperando cosechar verdolagas, ¿verdad? Así que no permitiré que esta verdolaga compita o merme el potencial productivo de mi fresa. Y bueno, interesante el caso de la verdolaga, ¿no? Porque mientras en otros países es considerada una mala hierba, pues por ejemplo, aquí en México, si la cultivamos y la consumimos. De hecho, les comento, que pues por ahí una empresa extranjera, le ha hecho mejoras genéticas y ahora, además de que venden las semillas, pues es una planta que ya se está internacionalizando, ¿sí? Su consumo ya lo encontramos en varios países. Pero en fin, ya me había tardado con otro comentario, ¿verdad? Así que siguiendo con esto de las malas hierbas, pues ¿cómo controlamos? ¿Cómo las controlamos en nuestro cultivo de fresa? Y sin hablar de herbicidas, porque esto no es un control preventivo, sino ya es un control curativo, una buena práctica que cada vez se extiende más en el cultivo de fresa es el acolchado. Es decir, este plástico negro que nos va a evitar el paso de la luz y controlar la emergencia de las malas hierbas. Es bastante eficaz, aunque también he de decir que no es el más eficiente con nuestro bolsillo, ya que en grandes extensiones, pues sí, es costoso instalarlo. Y pues aún está en duda eso del impacto ambiental, puesto que si bien no es un producto químico que dañe a otros organismos, pues la pregunta queda en el aire cuando cuestionamos sobre luego qué pasará con todo ese plástico. Y claro, la respuesta ahí ya depende mucho de un manejo adecuado. De hecho, hay empresas que compran todo ese plástico para reciclarlo, pero si lo abandonan o lo tratan como basura, pues ya la cosa cambia, o sea, ya ahí sí se convierte, o más bien ahí sí ya tiene un impacto ambiental fuerte. Y les comento que se han investigado y practicado varios métodos para combatir a las malas hierbas y de paso, pues algunos otros patógenos, como tratar a nuestra tierra con vapor, algunos hasta han metido algunas corrientes eléctricas, en fin, siempre seguimos buscando cómo controlar a las malas hierbas, pero estos métodos, pues son costosos y de difícil implementación. Sin embargo, un método que nos parece eficaz y eficiente y de bajo impacto es la solarización de nuestra tierra de cultivo, ya sea mediante plásticos negros, bajo el fundamento que el color negro absorbe de mejor manera la radiación solar y tiene un mejor coeficiente para elevar la temperatura, o con plásticos transparentes y un poco de humedad, bajo el fundamento de que el calor y el agua generarán vapor y este vapor, pues también un poco de presión y ya sea uno u otro, el plástico transparente o el plástico negro, han mostrado resultados efectivos para el control de malezas y de paso, decíamos, también han tenido buenos resultados para controlar hongos, bacterias y virus. y claro, seguimos también con eso del uso del plástico, sin embargo, en el proceso de solarización, el plástico tiene un mayor número de usos. Y bueno, no podemos terminar de hablar de malas hierbas sin hablar de la común y segura práctica de voltear la tierra, que efectivamente, al hacerlo, dejamos expuestas a las raíces de las malas hierbas y acabamos con gran parte de la población. Y claro, cada una de estas prácticas dependerá de las condiciones particulares de cada cultivo. Y esperando que este video te haya sido de utilidad, pues ya sabes, para cualquier duda o comentario, pues aquí estamos. Y en el siguiente video vamos a ver el control preventivo de invertebrados, es decir, vamos a empezar a ver el control preventivo contra insectos, ácaros y moluscos. Así que, con mucho gusto, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!